y Amigos y amigas, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Roberto Obriones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Hoy tenemos un un tema ciertamente interesante, ¿Cómo no? Si estamos viviendo momentos en que la política sigue siendo el pan nuestro de cada día, por supuesto, y dudosamente en los colegios y escuelas todavía no se comienza a preparar a los niños y los jóvenes precisamente para lo que va a ser su quehacer. Pero como la católica se adelanta a todo esto, tenemos un diplomado de marketing en marketing político y para hablarnos de eso, está aquí el licenciado Oswaldo Moreno, magíster en marketing político, con estudios doctorales en ciencias políticas, que nos va a hablar precisamente de este diplomado en marketing político. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan y encantado de estar en la universidad como siempre. Sí. ¿De dónde nace esta idea de hacer un diplomado en marketing político? Bueno, la universidad nos solicitó, nos pidió ayuda para diseñar un programa que básicamente lo que busca o lo que busca es que sea dictado por personas que se dedican a tiempo completo a esta actividad, sin descuidar obviamente la parte docente. La garantía de este programa es que las personas, los docentes que están ahí, son personas, valga la redundancia, como quien le habla en este momento, que nos dedicamos única y exclusivamente al trabajo en campañas electorales, procesos políticos, etcétera. Es decir, la cuenta de luz, el agua, el teléfono, el patrimonio, lo hemos construido desde esta actividad. Con personas de la talla que hoy día nada está oculto en el buscador, ¿no? Ya hay gente, por lo menos yo ya no reparto tarjetas, Google se encarga de eso, como Dimas Concha, uno de los top ten de Latinoamérica y yo diría del mundo en manejo de comunicación política del Perú, que va a estar entre los docentes invitados, va a estar gente como Natalie Becerra, una consultora también ecuatoriana, que ella prácticamente ha llevado campañas en el África, creo que es la única consultora política latinoamericana que ha trabajado en ese rincón del mundo. Va a estar Carlos Lorenzana también, un colega mexicano. Personas que, si bien es cierto, estamos vinculados con la academia en un término de módulos, en un término digamos colateral, porque lamentablemente no nos dedicamos exclusivamente a la docencia, pero el poder estar permanentemente en procesos electorales da la fuerza para que este diplomado, que tiene una duración bastante extensa, sea dictado por estas personas y que las personas que asistan tengan la capacidad de poder llevar procesos electorales desde una forma metodológica o de una forma técnica. Bueno, escuchando la calidad de los expositores y los temas a tratarse, ¿cuál es el perfil que debe tener un participante para inscribirse en el diplomado? ¿Cómo no? Lo que busca o lo que un consultor político aporta a un proceso electoral básicamente es método, como todo en la vida, ¿no es cierto? Es una forma de profesionalizar. De hecho, lo que buscamos es la excelencia y una de las, digamos, de las improntas o el concepto más fuerte de nuestra universidad, porque yo me formé aquí, es la excelencia y el objetivo de este diplomado básicamente es buscar que las personas que se, para estos próximos procesos electorales que se avecinan, tengan una formación no solamente empírica, no solamente, digamos, por la experiencia, sino técnica, profesional, metodológica y sobre todo académica, al contar con el aval de la universidad, para poder un poco desinterpretar una encuesta, poder contratar servicios, desde cómo llevar un proceso y sobre todo entender la dinámica de los procesos electorales, que es fundamental. Si usted lleva una campaña electoral a la criolla, digamos, y no tiene la formación o la ayuda de expertos, es muy difícil obtener resultados. Y esto de alguna manera, desde mi punto de vista, fortalece, potencia la democracia, potencia la pluralidad, y mucho más que nos acercamos a elecciones seccionales, y muchos de los expertos que van a dar clases, está el caso de gente del CIES, que es un instituto internacional, Tatiana Larrea, Diego Saldúmbide, van a ser docentes, casi todos nuestros docentes tienen premiaciones internacionales, RICLATINOS, Victory Howard, son gente que se dedica solo a esto, que están dentro de la industria del mundo de la comunicación política, está Ronald Antón también, consultor político revelación del año 2015, y todos estos colegas han aceptado venir, han aceptado gustosos la invitación de nuestra universidad, y es un mix de colegas internacionales y nacionales que conocen nuestra realidad, y colegas que trabajan en toda Latinoamérica, de gabinetes presidenciales, alcaldes de ciudades enormes, el caso Guayaquil, por ejemplo, Guayaquil tiene más habitantes que Panamá, por poner un ejemplo, entonces cuando usted se mete una elección de ese ámbito, se mete una elección casi presidencial, entonces todos estos temas, la dinámica, la metodología, el análisis, las formas, etcétera, van a ser dictados por estas personas en cada uno de los módulos que corresponden. Yo voy a dictar el módulo, mi nombre es Osvaldo Moreno, el módulo de estrategia electoral, donde básicamente vamos a hablar de la importancia de llevar procesos en función de la metodología, de una investigación, etcétera, ¿no? Ya, este, bueno, entonces queda claro que no se necesita tener así como que estudios ya iniciados en ciencias políticas para acudir a este diplomado. No, para nada, para nada. Básicamente, como le comentaba, es un tema para entender el rigor, el orden, la dinámica, y sobre todo entender las metodologías que aplicamos los profesionales en este ámbito de la ciencia, de la comunicación política, para efectos de profesionalizar los procesos electorales. Porque mire, yo siempre pongo un ejemplo de la vida que me lo enseñó Mario Elgarresta, un gran colega, un consultor, aquí le mando un saludo. Mario siempre decía que es un ejemplo de la vida, ¿no? Que es más fácil, que probablemente uno quiere más a mamá o a papá que el cardiólogo, pero el cardiólogo lo va a operar mejor, ¿no es cierto? Entonces, siempre un profesional, o siempre profesionalizar, o siempre incluir un rigor científico, metodológico, va a elevar las posibilidades de éxito. Ya, este programa llega a todo el país, eso significa que van a vernos, y si usted nos está viendo en este momento y desea participar, porque hay un interés, el Ecuador es un país que está profundamente politizado, ¿verdad? Las noticias políticas venden, basta con abrir el Facebook para ver, todas son noticias de tipo políticas. Entonces, creo que hay mucho interés, debe haber mucho interés en todo el país por venir, véngase amigo, si usted está en Esmeralda, si está en Quito, si está en Galápagos, véngase. Este diplomado comienza el 15 de junio. Correcto. Por lo tanto, tiene tiempo para hacerlo. Ya voy a dar nuevamente, o voy a dar, perdón, por primera vez voy a dar los detalles en los que usted puede, a los que usted puede acudir para inscribirse en este diplomado, que seguro será de altísima calidad. Y entonces, los módulos, ¿hay un primer módulo o hay un módulo de estrategia? Correcto. Ese lo dicta usted, Osvaldo. Lo importante de este diplomado es que ha sido diseñado personalmente por cada docente, y han hecho un compromiso, un gran esfuerzo, porque nuestras agendas son bastante complicadas, porque uno pasa viajando, pasa, etcétera. Ha habido el compromiso por escrito de cada docente de asistir y compartir, y ha sido diseñado, cada quien ha diseñado, obviamente, bajo el rigor, definitivamente, el control de la universidad. Claro, y la coordinación suya, que es el director. Exactamente, que manejamos, exactamente, que hemos diseñado. Entonces, lo importante, insisto, por eso voy a insistir mucho, quienes han diseñado este programa, son personas que se dedican, que viven esto el 24-7, que es el día a día. Lo cual está garantizado, entonces, el aprendizaje. Vamos a un corte, mi estimado amigo, y luego del corte seguiremos con el tema del diplomado de marketing político, aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Regresen con nosotros. Tres. 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 Bueno amigos, si uno lee en los medios, en las redes sociales, lee a nuestros amigos y amigas opinando de política y algunos lo hacen de una manera bastante primitiva. Pero hay otros que quieren saber, que quieren conocer, que quieren prepararse. Para todos esos que quieren prepararse, que son miles, aquí tenemos el diplomado de marketing político que dirige el licenciado Osvaldo Moreno, que es un doctorando, sus estudios doctorales en ciencias políticas, pues él dirige el diplomado en marketing político que comienza el 15 de junio aquí en la Universidad Católica. Para mejores direccionamientos, llame al teléfono 380-4600 extensión 2940 o 2942 o 2939, llámenos, pregunte por este diplomado que seguro será de gran interés para que sus opiniones y sugerencias sean más acertadas que nunca. El diplomado tiene otros módulos preparados por gente de altísimo nivel, como hemos dicho, usted lo dirige y lo coordina. Eso significa que aunque cada uno lo haya diseñado, debe haber un hilo conductor, ¿verdad? Sin duda. ¿Qué otro módulo van a estudiar estos jóvenes? Bueno, acá es importante también recalcar el rol del Departamento de Educación Continua de la Universidad, que básicamente es lo que nos dio las pautas y el rigor estrictamente académico, ¿correcto? Hay un módulo también de campañas de territorio, que eso es sumamente importante. ¿En qué se trata ese módulo? Siempre nosotros manifestamos a nuestros clientes que no hay consultor político estrella, encuesta, etcétera, que supere el contacto directo. El manejo de territorio es el contacto con los electores. Tenemos ahí a un experto que es un joven consultor, me parece que es de los que más se destacan de los nuevos consultores de los jóvenes, que es Camilo Severino. Él es un experto que trabaja en México, ha trabajado en Bolivia, ha trabajado en Ecuador, ha trabajado en varios países en Perú de la región, en algunas ocasiones en conjunto con nuestra firma, y él es una persona que maneja estos temas de manifiesto territorial. El contacto con la gente. Exactamente. La manera de que ya... Uno como estratega diseña un mensaje y una hoja de ruta. Quien aterriza, quien diseña, quien explica la forma de comunicar eso directamente a los electores en sus puertas, en sus casas, es las personas que manejan territorio. Lo importante aquí es determinar y entender que cada tema es un tema de especialidad. Las encuestas, por ejemplo. Las encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde. Son herramientas fuera de serie para poder interpretar. Es como si, por ejemplo, yo quiero determinar la salud de una persona solo por el colesterol. Lo mismo es la intención de voto. Es uno de muchas variables que se investigan. Y va a haber personas en el módulo de investigación y opinión pública, como Tatiana Darrea, como Diego Salumbide, del CIES, quienes van a, en este módulo, explicarle a los alumnos... ¿Cómo se llama el módulo, perdón? El módulo se llama investigación y opinión pública. Investigación. Que básicamente es el tipo de investigación que existe, lo que son las encuestas cuantitativas, los estudios, grupos focales. También hay un experto, como le comentaba, Dimas Concha, quien va a explicar un poco la dinámica de las nuevas herramientas, lo que es las neurociencias, lo que es la neuropolítica. Que yo, como le digo, algo que yo aprendí en nuestra universidad es que en temas que no conozco, es mejor, me acuerdo cuando estaba en el consejo universitario, siempre en el tema de la medicina escuchábamos al Ecano Medicina, en temas de derecho, al Ecano Derecho, en temas estudiantiles hablábamos nosotros, y en estos temas yo considero que hay personas que están especializadas en cada módulo. Sí, sí, claro. El tema del neuro, pues, está muy de moda, y evidentemente influye todas las esferas del quehacer profesional. Sí, totalmente. De hecho, expertos como, en Argentina están muy adelantados en este tema, de la neuropolítica, y eso me parece interesante. Todo esto, porque son varios módulos, ¿verdad? ¿Cuántos módulos son? Estamos hablando, creo que de cinco módulos. Cinco módulos, que hemos hablado hasta ahora. Estamos hablando del caso de Ronald Antón, que junto con Cristian Espinosa, Cristian Espinosa es el referente latinoamericano del manejo de las redes sociales. Ah, sí, la publicidad en redes. Sí, exactamente. También hay un módulo de política digital, ¿no es cierto? En este caso de política digital, mediante el cual se explica la dinámica de las redes sociales, su rol en las campañas, y eso lo va a hacer Cristian Espinosa, que es un consultor ecuatoriano. Eso debe ser muy interesante, ¿no? Es extraordinario. Yo le comento que, en mi caso, yo no manejo eso, pero me ha tocado aprender y tratar de entender. Y hay un módulo que se dedica exclusivamente al tema de la política 2.0, que lo maneja Cristian Espinosa, y la parte final la va a dictar Ronald Antón, que ya es la parte de aterrizar de los memes, que es otro colega también que tiene muchas... Y creo que son seis módulos, de pronto me estoy confundiendo. Sí. Bueno, todo esto también aterriza en algo interesante que se habla mucho en el mundo, el tema de la ética, de la ética de estos medios, porque significa influir, pero influir positivamente. No es un marketing engañoso lo que se propone, ¿verdad? Sino es un marketing profesional. Mire, todo lo que esté dentro del marco de la legalidad es válido. ¿No es cierto? Y obviamente hay un marco deontológico, hay una ética que venimos no solo de las universidades, sino de la casa, pero todo lo que esté dentro del marco de la legalidad, porque uno cuando llega a un país lo primero que tiene que entender es buscarse un abogado para saber cómo funcionan las redes del juego. Todo lo que esté dentro del marco de la legalidad es válido para ganar la elección. Sí. ¿Correcto? Y con las nuevas elecciones que se vienen, que ya comienzan, porque ya están en campaña muchos de los candidatos, van a requerir prepararse. Así que, ¿pueden venir también los candidatos? Claro, deben de venir los candidatos. Esto está dirigido a los candidatos, y fundamentalmente en gobiernos seccionales. Por ejemplo, hay un módulo de comunicación política, de manejo de un gabinete de medios, cómo es el manejo de la prensa, cómo es el tema de las relaciones públicas. Ahí, como le comentaba, tenemos un referente que ya es prácticamente mundial, no lo digo yo, es cuestión de buscarlo en Google, que es Natalie Becerra, ella es especialista justamente en relaciones públicas en campaña, y manejo de prensa. La relación que tiene que ver con los medios, desde la óptica política, que es totalmente distinta a la comercial. Natalie Becerra, como le comentaba, es una colega que ya ha llevado sus conocimientos a África, ha hecho campañas presidenciales en Angola, ha hecho campañas presidenciales en otros continentes, no en otros países. Y ellos, adicional al compromiso con nuestra alma materna, y todos estos colegas en algún momento han trabajado con nuestra firma CPI Latinoamérica, ellos se han comprometido, porque a veces usted puede ver en un cartel... Sí, cuadrar las agendas debe ser complicadísimo. Es bastante difícil, a veces de nada sirve que usted tenga en la agenda que inventó algo si no te viene. Entonces nosotros tenemos la garantía de que estos colegas van a asistir muy gustosos a conocer a estas personas, sobre todo por el nivel que tiene la universidad, a nivel latinoamericano. La universidad católica es una universidad que hace mucha bulla en materia de todo lo que se hace, en materia de la investigación, en materia de nuestros egresados, en materia fundamental de sus diplomados, que es definitivamente un proceso en el cual muchos alumnos que nosotros hemos tenido en algún momento que hemos dictado conocen la calidad de nuestra universidad. Sí, sí. Y para todos los amigos que nos están escuchando, esto está abierto. Los primeros que se deberían interesar serían los candidatos para conocer, porque no pueden entrar a ciegas a un proceso electoral como el que se viene, pero también aquellas personas que quieren conocer un poco más. Así que está abierto. La capacidad que tenemos para recibir personas, porque yo auguro que esto va a tener muchísimos participantes. Claro, pues, además la parte final, doctor, es lo más importante. Es 100% práctico. El último módulo es práctico. O sea, es básicamente el día de las elecciones. Le voy a poner un ejemplo del ejercicio profesional. A veces tenemos colegas, clientes, que están preocupados por tener a Maluma, Luis Miguel, en el cierre de campaña, y se olvidan del control electoral, que es tan importante. No porque te roben los votos, pero obviamente si no tienes unas personas o gente que te los cuide o que estén al pendiente, nadie lo va a hacer. Y eso tiene un valor. No porque vayas a sobornar a alguien, sino porque el colchón para que la persona que te cuida los votos duerma tiene un valor. La comida para esa gente que está cuidándote tus votos en las mesas es importante el día final. Porque, le digo por la experiencia, porque esto es prueba de error, como toda la vida, el control electoral es sumamente importante. Y el último módulo básicamente se centra en eso, en la experiencia de los colegas, en función de las cosas que suceden en el último día y cómo tienen que ser las partes de ejemplos prácticos, cómo manejar un control electoral. Y hay mucha gente con experiencia. Carlos Lorenzana, por ejemplo, el colega que le comento de México, es una persona que maneja varios software en materia de control electoral a nivel del mundo. Y está hablando de México, que es un país continental. Y muchos de estos colegas, a pesar de sus compromisos que tienen, yo le digo, se lo digo sin ningún ánimo de arrogancia, yo lo paso en muchos países del mundo, al menos hispanos, trabajando, llevando nuestros conocimientos. Entonces, es un tema bastante complicado porque al final del camino, digamos que la docencia es un ejercicio que tiene que hacer, que hacemos sobre todo por el prestigio de dar clases en una universidad como esta. Definitivamente. Vamos a un corte y regresamos con la parte final de este interesante programa sobre marketing político, el diplomado de la Universidad de México. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El programa de educación continua de la Universidad Católica y saludo cariñosamente a Mara Loíza Velázquez, su directora, nos tiene sorpresas muy interesantes. Siempre a tono con la modernidad, nos presenta hoy, en este programa, el diplomado en marketing político y para ello tenemos al director, el licenciado Osvaldo Moreno, magíster en marketing político y con estudios doctorales en ciencias políticas, ex alumno de la Universidad Católica, que... Sobre todo. Sobre todo. Sí, sobre todo. Y como ustedes han podido notar en la entrevista, es un hombre que conoce muy bien su oficio. Nos ha hablado en extenso, en extenso de la maravilla. Yo particularmente estoy interesado, voy a... ojalá que me coordine bien el tiempo para poder estar ahí, porque es interesante, muy interesante, se lo prometo. Entonces, amigos, los invito, los invito para que vengan a la Universidad Católica, llámenos, llámenos por supuesto para que se pongan en contacto con nosotros y puedan asistir. Usted lo puede hacer si es que llama a los teléfonos que voy a decir en este momento. El teléfono celular 0986-783653, anote, tome una pluma y anótelo, un esferográfico, 0986-783653, 099411-0309, o simplemente llame a los teléfonos de la universidad, 380-4600, extensión 2940-2942. Si es por Facebook, Sistema de Educación Continua, UCCG, y si es por Instagram, Educa Continua, perdón, Edu Continua, UCCG, ese es el nombre. Llámenos, porque sería interesante que usted conozca y asista, usted que es candidato, usted que es candidata, usted que es asesor del candidato. Venga, es importante, marketing político. Me decía mi estimado licenciado Osvaldo Moreno que este es un programa práctico, así culmina, ¿verdad? con práctica. ¿En qué consiste la práctica? Bueno, un saludo a la arquitecta Velázquez, por el rigor que hemos implementado que tiene la universidad y sobre todo las normas de calidad que manejan es bastante admirable. en el ministro que yo supongo que vengo de allá. La parte práctica son casos, son ejercicios de campañas, es decir, lo que te podrías encontrar, lo que debes de hacer el último día de las elecciones, cómo debes manejarte, las crisis, porque campaña sin crisis no es campaña, las crisis son como, yo diría que una campaña es casi como la recuperación de un adicto, de 24 en 24 horas, porque usted se puede presentar cualquier tipo de situación y también se va a analizar también desde la óptica del gobierno, si hay alguna persona, la dinámica de las reelecciones. Ah, porque también está abierto para gente del, digamos, del sistema gubernamental, ¿verdad? Total, absolutamente, la dinámica de una reelección, cuando un funcionario se reelige, la exigencia del elector se triplica, porque usted ya es producto probado, usted está, cuando va la primera vez es un ordenamiento, es una expectativa, es una prueba, cuando usted se reelige, por eso hay tantos funcionarios que no se reeligen, a pesar del aparato, a pesar de todo lo que puedan tener, cuando usted se reelige, y eso yo creo que es un mérito que tenía, que tiene Nebot, que tuvo Correa en su momento, que tuvo Jimmy Jairala, los falqués en Machal, etcétera, cuando usted se reelige, el nivel de exigencia de los electores se triplica, es decir, usted ya... Usted era más el elector, más. Total, porque lo está evaluando, entonces la dinámica de una reelección es totalmente distinta la dinámica de una elección por primera vez, los tiempos en campaña son cortísimos, el primer error puede ser el último, los tiempos en gobierno son diferentes, el mensaje en campaña es ofertante, se ofrece, ofrece, es como el noviezo, el tipo de mensaje en gobierno es justificante, ya no es oferta, es justificación, ahí es el matrimonio, digamos, hay que justificar, hay que justificar, hay que justificar, entonces todos esos temas se van a tratar en cada uno de los módulos por personas que tienen, y obviamente con el control de la universidad, con el aval de la universidad, que creo que es lo más importante, y con la participación de cada colega, y cada uno de los temas definitivamente va a abordar estas dinámicas y donde usted va a poder hablar directamente con los docentes, que tienen este tipo de experiencia, y que son personas que ese es su día a día, y que van a compartir con los alumnos esta experiencia para efectos de que le puedan servir en el gobierno, en la elección, en la reelección, o sobre todo en los manejos de crisis, que son unos temas muy importantes de los cuales, digamos que la crisis es el tabú de los gobiernos de las campañas, es de lo que no se habla. Sí, venía, mientras usted hablaba me acordaba de mi amiga Teresita Nesevich de aquí, de la Católica, cuyo tema doctoral es precisamente comunicación de crisis. Nesevich, es la directora del área de la escuela, la carrera de negocios internacionales, y su tema, el tema doctoral de ella es ese, comunicación de crisis. Especialidad de Teresita Nuque, un saludo a la doctora Teresita, que fue mi docente. Sí, por supuesto, ella trabaja en Derecho. Sí, correcto. Sí son todas estas mujeres brillantes que están dirigiendo algún área nuestra de la Católica. Correcto. Entonces, quisiera que todos los amigos y amigas que nos escuchan, yo creo que esto, esto traspasa hasta los intereses de alguien que quiere ser candidato. Para mí es una cultura general que debería tener todo ecuatoriano al que tanto le gusta hablar de política, ¿no? Porque al ecuatoriano le encanta hablar de política. Debería asistir a esto, creo que ustedes van a tener mucho éxito porque está muy bien diseñado y además está muy bien trabajado con los expertos que se vienen. Son gente que sabe y por tanto la persona que asiste podrá hacerle, como usted dice, directamente la pregunta a él, que es un experto, pues, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final que usted le deja a nuestros queridos escuchas y radioescuchas, porque también nos escuchan por la radio 1190M, y televidentes en el Ecuador para que asistan a esta oportunidad maravillosa de un diplomado en marketing político? Bueno, fútbol, religión, sexo, política, todo el mundo tiene un PHD, todo el mundo es experto. Básicamente es la diferencia entre ser empírico y ser profesional. El poder entender los tiempos, la dinámica, la cantidad de dinero, se lo digo por experiencia que usted se va a ahorrar, si usted es candidato o si usted quiere llegar a un proceso electoral. Está para que no lo engañen, ¿verdad? Por supuesto, por ética, no le va a contar todo lo que ha visto a la larga del ejercicio de los millones que usted pierde por desconocimiento. Entonces, es una forma de aprender. Le comento algo, nuestra firma, por ejemplo, tiene varios reconocimientos, entre ellos, ganamos el Poli Award por programas de entrenamiento electoral. Y todos los docentes, más allá de promover mi firma, todos los docentes tienen ese rigor, y usted sabe que los gringos no regalan ni agua, y mucho menos esta universidad. Todos los docentes son personas que han sido reconocidas por los organismos especializados, no a nivel local, sino a nivel internacional, RIS Latino, Poli Award, Victoria Award, Napolita Gawar. Y que saben, ¿no? Saben el tema. Que reconocen exactamente la labor profesional. Entonces, todos los docentes tienen este tipo de reconocimiento, tienen experiencia, y hemos hecho un balance, y sobre todo las docentes, también está la Taribe Serra, está la doctora Tatiana Darrea, y algunas más docentes que van a participar y colaborar, y obviamente el control y el apoyo que recibimos incondicional del departamento de educación continua. Una invitación extensiva, y ustedes pueden, definitivamente, Dimas Concha, Osvaldo Moreno, Nathalie Becerra, Ronald Antón, Camino Severino, Carlos Lorenzana, usted puede googlear, investigar, y ver de quién se trata. Bueno, yo los felicito, porque esto es un gran avance en la historia y la vida de nuestra universidad. Muchas felicitaciones y saludos a María Eloisa. Amigos y amigas, despedimos el programa Mesa de Análisis de Educación, no sin antes agradecerles por todos los mensajes que nos llegan cotidianamente para estimularnos en nuestra tarea de presentarles a ustedes los mejores perfiles en todas las áreas del conocimiento desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. Música